Y aquí estamos nuevamente en la televisión pública, noticias aquí en Argentina. Pero la noticia justamente nos lleva a Europa, a España, precisamente donde las aguas no se calman. En Barcelona hay piquetes, hay caos de tránsito, millones de personas salieron a las calles pidiendo la libertad de los dirigentes encarcelados en Madrid. La circulación en Cataluña fue afectada por numerosos cortes de rutas, autopistas y vías de ferrocarril en el marco de una huelga organizada por sindicatos, partidos políticos y organizaciones. Mientras tanto, Rajoy confía en que las elecciones catalanas abran una nueva etapa de normalidad. Por su parte, la justicia decretó inconstitucional y nula la declaración de independencia del pasado 27 de octubre. Las imágenes en vivo que nos están llegando, esto es lo que está sucediendo en este momento en toda la región de Cataluña. Millones de personas pidiendo por la liberación de los dirigentes. Mientras tanto, Puigdemont sigue detenido en Bélgica y esto es lo que está pasando ahora. Muchísima gente cortando las rutas, un caos de tránsito, paro de trenes. Los piquetes llegaron a España, exactamente a Cataluña. ¡Gracias!